Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 9 de Radio Audiofit. En este episodio he tenido el placer de poder conversar con Nacho Portillo, que es el CEO de una empresa de marketing Kinetic Media. Nacho, entre otras cosas, es también responsable de todo el área de marketing de Audiofit y en esta conversación hablamos de una multitud de temas. Hablamos de su paso por la universidad, del trabajo y de los cursos que ofrecen en Kinetic Media. Hablamos de marketing, de cómo hacer que un programa llegue a más personas, de la importancia de los mentores. Hablamos incluso también del reciente combate de Connor contra Cowboy. Hablamos de los memes en Instagram y de un montón de temas que espero que os aporten muchísimo. Un saludo. Un placer estar aquí Chus, de verdad. Muchas gracias por estar aquí, por haberme permitido que te robe tu tiempo, por haberme permitido que te robe tu tiempo y también por prestar un poco todo aquello que te pasa por la mente, que como te he comentado antes, es off the record. Me gusta mucho hablar con personas expertas en diferentes áreas, tal de siempre porque desde pequeño he tratado a intentar copiar cuáles son las estrategias que utilizan otras personas para luego poder adaptarlas. Un placer estar aquí Chus, la verdad que, ya te digo, tenía muchas ganas de estar aquí hablando contigo y además es la primera que puedes hacer así en físico y no a través de una pantalla que yo creo que es como salen mejor las entrevistas, pero bueno, vamos a ver qué tal sale y a ver esas preguntas. Bueno, me gustaría tratar varios temas. Nacho, el primero de ellos tiene que ver por tus inicios en el mundo de la empresa, por Kinetic Media, luego Kinetic Media, luego me gustaría tratar otros temas, pero la primera pregunta que te quería realizar es cómo surgió Kinetic Media, es decir, qué te vino a la cabeza para montarte en dicha situación, tuviste alguna epifanía o fue algo que gasté poco a poco. Sí, bueno, más o menos, esto lo he contado algunas veces, yo no empecé a emprender como cualquier otro emprendedor que lanzó directamente su negocio al mercado, yo empecé con los premios de emprendedores, hoy en día hay muchísimos premios, las universidades también están en boga y ayudan a que los universitarios sean emprendedores o por lo menos que lo intenten. Entonces, todo surgió porque yo en mi segundo año de carrera, que ya me puse las pilas, por así decirlo, vi un día que había un departamento de emprendedores en mi facultad de ciencias económicas de la Complutense, entonces me acerqué allí, estoy hablando con ellos, yo llevaba un proyecto, me dijeron que era una mierda, que no valía para nada, era un proyecto anterior y entonces sí que me comentaron que había un premio llamado Youth, que bueno, había seis meses de incubación y que las personas que estaban ahí estaban pugnando por un premio que era un viaje a Silicon Valley para conocer el ambiente emprendedor y demás y yo dije, oye, pues ¿por qué no? Pero claro, tenía que hacer una solicitud en muy poco tiempo y claro, yo pensé, joder, ¿qué ideas me puede ocurrir a mí que sea buena tal? Y a mí siempre me había interesado el marketing, el tema de vender, el tema de comunicar y a partir de ahí surgió Kinetic. Kinetic en sus inicios se basaba en un software que yo utilicé, que lo creé junto a mi hermana, que es Ingenieria Informática, para intentar de alguna forma hacer sencillas dos cosas que los emprendedores no podían hacer, que era entender y controlar su marketing digital. Porque yo me di cuenta de que los emprendedores cada vez utilizaban menos a las agencias convencionales. ¿Por qué? Porque no les entendían, porque gastaban dinero y no sabían ni a dónde iba y porque hoy en día ellos querían tener ese control. Entonces yo dije, ahí tiene que haber un hueco para una agencia que sea 2.0, por así llamarlo, que sea una agencia de por y para emprendedores y ahí es como surgió Kinetic Media. A partir de ahí ha ido mejorando muchísimo, ha ido adaptándose mucho más al sector emprendedor, también al nicho fitness, sobre todo, pero yo diría que eso es la base de Kinetic. Y luego hay que hay mucha gente que se pregunta si los emprendedores estamos un día y eureka y se nos cae la manzana en la cabeza y empezamos a trabajar. Como siempre digo, cuando grabo también con mi amigo Marcos de Audiofeed, la idea no vale de nada. O sea, una idea la tiene todo el mundo. La idea feliz, que estamos formando un café y oye, esto podría funcionar. Seguro que cualquier persona que nos escuche lo ha tenido alguna vez. No, este negocio podría estar bien, pero lo importante es la ejecución, porque sin la ejecución no hay nada. Y hay muchos ejemplos de empresas que han triunfado y la gente dice, wow, menuda idea, pero si echas la vista atrás, esa idea ya la tuvo alguien más que no supo ejecutarla. Un ejemplo muy claro son los smartphones. Hoy en día, si a alguien le preguntas, oye, ¿quién creó la primera tableta o el primer smartphone? Te dirán Apple, Steve Jobs, junto a Steve Wozniak, fue quien creó el iPhone, quien creó el iPad, pero si tú echas la vista atrás, ves que no. Ese concepto de teléfono inteligente conectado ya existía, o las tabletas ya existían. Lo que pasa es que la ejecución y la forma de comunicarlo, de llevarlo al público, no había sido la correcta. Y en este caso ellos sí lo hicieron bien. Vale, o sea, pero por otro lado, la idea es fundamental. Sí, a ver, hombre, claro, la idea es la base. Si la idea no es buena y es un mercado muy trillado o no tienes ninguna propuesta de valor, lógicamente no vas a llegar muy lejos. Puede ser que tengas un negocio que mínimamente funcione. Por ejemplo, si yo quiero montar una gestoría, hombre, las gestorías llevan existiendo toda la vida. Y yo puedo montar una y mi idea puede ser montarla en un barrio con 20 gestorías más o con ninguna. Puede ser que la monte donde ninguna y me vaya bien, pero tampoco va a ser ninguna locura. ¿Por qué? Porque tampoco hay mucho margen de crecimiento. Entonces, claro, sí que hay que tener una idea. A ver, a mí a diario me llegan mensajes de personas que quieren emprender y a cada idea más rocambolesca. O sea, hay gente que tiene unas ideas que yo digo, yo no sé cómo pueden tenerlas. O sea, no sé en qué momento estaban de su vida para tener esta idea. Entonces, hay que tener un poco de sentido común. Más allá de eso, yo creo que si estás en un segmento que ahí te gusta, o sea, nosotros hemos emprendido en fitness y yo en marketing porque son los sectores que nos gustan. Hay gente que le encantan otros sectores. Entonces, a partir de ahí, su sentido común puede juzgar si tiene sentido mínimo o no la idea que ellos tienen. Ahora, también ha habido ideas que eran una locura descabellada, coches eléctricos, cohetes que van a Marte, teléfonos inteligentes interconectados a precios asequibles para todas las familias y han triunfado. Todo depende mucho. En tu labor de emprendimiento, ¿cuál crees que es aquella virtud que más te ayuda en el trabajo día a día o aquella virtud que más te ayuda o te puede ayudar a tener éxito en tu labor profesional? ¿Por qué te pregunto esto? Porque cada vez está tomando más importancia no lo que conocemos, no lo que sabemos, sino la labor que podemos hacer en nuestro propio aprendizaje, en el autoaprendizaje. Y dentro de ese autoaprendizaje, creo que en etapas, en educación incluso infantil, haya que enseñar a los niños y a las niñas diferentes metabilidades. Como, por ejemplo, puede ser una metabilidad la capacidad de, ante una respuesta negativa, no frustrarse y ser capaz de seguir para adelante. Totalmente. Por eso me interesa especialmente cuál es tu mayor virtud o la que consideras la mayor virtud para poder llevar a cabo un proyecto de éxito. A ver, habría muchas aquí, pero si me tengo que quedar con una, yo creo que te diría si agote pronto la capacidad de superación. Cuando tú empiezas a emprender, hay problemas por todos lados, pero todos los días. O sea, si tú empiezas en un trabajo normal, convencional, donde tú vas a una empresa de 8 a 5, tendrás tus problemas, pero son pocos. Y al final, tú cuando estás en una empresa o eres funcionario, siempre tienes la tranquilidad de que no es que todo dependa de ti, y más si acabas de empezar. Es decir, habrá un supervisor, habrá alguien por arriba que tenga que ser el que se coma esa responsabilidad. Cuando estás emprendiendo, estás tú solo o estás con un amigo o con dos, entonces hay problemas todos los días. Y muchas veces no sabes ni por dónde tirar, porque esto me recuerda un poco a cuando tienes que resolver un problema matemático o un problema en la universidad. Cuando tú no sabes ni por dónde tirar, es que te parece lo más difícil del mundo, porque dices, joder, ¿qué hago? ¿Uso este dato? ¿Uso el otro? ¿Este me lo han dado porque sí para marearme? Con el emprendimiento sucede igual. Debería hacer esto, aquello, debería promocionar así, estos datos están bien, están mal. Entonces, si no tienes capacidad de superación, es que te va a comer. O sea, es que al final de la semana vas a estar quemado, muerto, y como vas a tomar malas decisiones, y sobre todo no vas a ser capaz de superar esos fallos, va a acabar contigo. Entonces, yo claro que pienso que a los niños hay que enseñarles sobre todo que el fracaso no es algo malo per se. O sea, en España, por ejemplo, yo lo que he visto es que si tú eres emprendedor, abres una empresa y te va mal, todo el mundo se va a reír de ti, todo el mundo te va a decir, ah, te lo dije, señalándote con el dedo, y te lo dicen aquellos que están en su trabajo de 8 a 5 con su seguridad y con sus expectativas muy bajas. En cambio, en Estados Unidos o en otros países te alabarían, dirían, oye, pues oye, tú lo has hecho, has fallado, y encima estás otra vez montando otra. Increíble, o sea, joder, eres un tío supercurrante, sigue adelante. ¿Qué es lo que te llama de Estados Unidos? ¿Por qué te digo esto? En los vídeos que sacas en, yo creo que he sido en Instagram, donde lo he visto, se ve a veces una bandera, la bandera de Estados Unidos. Sí, esta es una bandera que yo tengo en mi habitación donde duermo, y la tengo ahí decorativa. A ver, a mí Estados Unidos me gusta mucho por algunas cosas, por otras no tanto. O sea, yo que sé, por ejemplo, el tema de la sanidad, el tema de la seguridad y demás, no es lógicamente algo que me llame de Estados Unidos, pero sí me gusta mucho la meritocracia y la idea del sueño americano. Lógicamente hay algo de leyenda en todo esto del sueño americano, pero yo he estado en Silicon Valley dos veces ya y sí que te digo que existe. O sea, lógicamente no es como en las películas porque todo se exagera muchísimo, al igual que no vemos a Charlton Heston con un rifle por la calle, pero sí que me gusta mucho el do it for yourself. O sea, al final tú llegas a Estados Unidos y tú puedes perfectamente pasar de un estrato social bajísimo a uno altísimo. A ver, no digo fácilmente en el sentido de que chasquies los dedos y ya está, pero si miramos la vista Forbes, si miramos grandes actores, grandes cantantes, grandes deportistas, muchísimos de ellos vienen de la absoluta pobreza. Estamos hablando de gente como Will Smith, Eminem, Dwayne Johnson, Barack Obama, o sea, gente que venía de una pobreza y ha ostentado los cargos más importantes que hay en su industria. En España, no digo que no pase, pero eso es bastante raro. Sí que, por ejemplo, el tema del deporte en España sí ha pasado, los futbolistas es el caso más claro que hay, cantantes quizás, pero empresarios, hoy en día con la nueva ola de emprendedores sí, pero hace 20 años, por ejemplo, ya te digo yo que no, la mayoría de ellos no. Alguna excepción hay siempre, ahora vendrá alguien y me dirá oye, no, pues Mercadona o no sé qué empresa. Pues sí, siempre hay algún ejemplo que está quitando esta regla, pero bueno, no es lo habitual. Después de Estados Unidos me llama mucho, también porque es un país que a algunas personas no les gustará, pero es muy meritocrático. O sea, al final del día no importa lo que te esfuerces, importan tus resultados y eso es muy cruel. Es muy cruel porque al final quien persevera es el que de verdad está consiguiendo sus resultados y el que no, pues se queda atrás. Me gusta eso que mencionas de quien persevera y uniéndolo un poco con el afán de superación y lo que has mencionado ahora de Tweet for Yourself. Creo que es algo fundamental fomentar desde las primeras etapas, sobre todo, porque yo como padre lo que veo es que si una de mis hijas quiere agua, yo voy al grifo y cojo el vaso de agua y se lo doy. Y si quiero otra cosa, voy y lo hago. Y quiera lo que quiera, como yo quiero ser el mejor padre del mundo, lo hago por ella, cuando muchas veces no podemos estar más equivocados. En esta filosofía o estrategia educativa, pues muchas veces nosotros hemos optado por decir que no, búscate la vida. Es decir, quiero agua, no llego. Bueno, pues algo tendrás que hacer para llegar. Totalmente. Entonces tengo una anécdota que nos pasó el otro día y que gracias a Dios no terminó en nada peor. Y era que mi pareja se estaba duchando y entonces una de estas manos que se van pegando por los lados, pues la habían pegado en el techo, en el techo del pasillo. Y entonces le dijo, ama, que se nos ha pagado en el techo. Y dice, bueno, pues esperad, ya lo cogeré. Como están acostumbradas a hacerlo por ellas, cogieron una mesa de la cocina, la movieron hasta debajo, cogieron un pequeño taburete, lo pusieron encima de la silla y luego cogieron un cojín y lo pusieron encima. Y lo hicieron entre las dos pequeñas o mellizas de cinco años. Y entonces una agarraba de abajo y la otra subía. Bueno, y digo, gracias a Dios no pasó nada porque se podían haber dado un buen tortazo, ¿no? Pero entiendo que el ser capaces desde el principio, no. Hazlo tú. Lúchalo tú. Si no lo consigues de una forma, busca otra estrategia. Y eso muchas veces a los críos pequeños, a las crías pequeñas, les estamos eliminando ya de facto porque les marcamos directamente, no. Tú por aquí. Que yo tengo mucha experiencia, que tengo todos estos títulos, que sé cómo funciona todo, entonces tú por aquí. Cuando muchas veces hay que decirles, no, porque esto va a ser lo que te vas a encontrar en la vida. Totalmente de acuerdo. Justo lo que comentabas antes de que a los niños a veces hay que ponérselo un poco difícil, me ha recordado la frase que decía el Langui, que bueno, para el que no lo sepa, el Langui es un rapero español que tiene un problema físico muy grave, creo que era ELA en concreto. Él tiene muchos problemas para moverse y él siempre decía, lo mejor que han hecho mis padres por mí, es ponerme el colacao en el estante más alto porque yo cada mañana tenía que coger e irme a coger el colacao si lo quería y mi madre no me lo daba. Y esto que comentas, hombre, hay que tener cierto cuidado porque en este caso tus hijas pueden haber tenido una desgracia muy grande y, hombre, ahí el aprendizaje habría estado lógicamente pero con un coste muy elevado. Entonces, yo creo que los padres hoy en día protegen mucho a sus hijos con el tema de que fracasar es malo, de que les pueda hacer daño. A ver, lógicamente a nadie le gusta esforzarse en algo y tener un mal resultado, pero yo creo que es donde más se aprende. Lógicamente siempre que no pierdas la vida o tengas una gran lesión de camino. Pero yo creo que equivocarse es normal. O sea, desde pequeños a los niños no les enseñamos a fallar y a aprender. O sea, fallando es como más se aprende. O sea, no se crea la bombilla a la primera, se crean mil millones de formas de no hacer una bombilla y luego das con la de la bombilla. Con esta forma igual con los críos. O sea, los críos hoy en día lo más fácil es decirles, mira, vas a hacer esto, esto y esto, porque es el caminito marcado y además así tienes lo que buscas y no hay que darle más vueltas. Cuando en realidad a veces hay que pararse, dar las vueltas, pensar, cuestionarse todo. Y yo creo que honestamente muchos padres, como no han hecho nunca ellos mismos, no saben hacer con sus hijos. Y luego también hay muchos padres que consideran que solo hay una visión de la vida, que es la suya. Además ahora esto se ha visto con el pin parental y demás, con la idea de que yo tengo un hijo y mi hijo va a ser exactamente igual que yo, va a pensar lo mismo que yo. Tu hijo puede ser extraordinariamente diferente a ti. Y yo he visto casos de hijos que, aunque se parezcan físicamente a sus padres, mentalmente son dos mundos totalmente opuestos. Y eso es lo bonito. O sea, de hecho a mí me gusta cuando yo hablo con alguna persona que no tenga mis ideas, ya sean políticas religiosas, espirituales, pero las acepta. O sea, dice, vale, perfecto, tú piensas esto, yo pienso lo otro. Esa es la verdadera clave. Y yo creo que eso también hay que enseñárselo a los niños, que no decirles hay un camino marcado para llegar a tu objetivo. Hay millones de caminos. La gente dirá por uno, por dos, por tres, por cuatro. El objetivo no es que discrimines ni a ti mismo ni a otros, es que simplemente encuentres tu camino y lo vayas encontrando. Sí, creo que con eso consiste, creo que con eso consiste y creo que este trozo deberíamos volver a verlo los que somos padres o las que son madres para repensar un poquito por dónde queremos ir. Pero dicho esto, es que ser padre es muy difícil. O sea, yo admiro mucho a la gente que tenéis hijos. De hecho, hace poco hubo una chica que me escribió porque ella estaba educando a su hija y había escuchado un podcast que hice con Pedro sobre emprender desde abajo y me comentaba que hasta qué punto la educación de mis padres había tenido una importancia en la mía. O sea, cómo me habían educado y demás. Yo creo que es muy importante porque te tocan unos años súper clave, pero luego también depende mucho cosas que a veces los padres no veis o no todos ven. O sea, los padres no se tienen que centrar tanto en si su hijo saca un 7 o un 8 sino en escucharle, sino en saber si está bien. Porque sacar un 6 en matemáticas o un 7 es efímero, es una cosa de un día y no le va a afectar tanto en la vida, pero que ese hijo crezca feliz, que pueda comunicar, que esas son las cosas más difíciles de criar un hijo y desgraciadamente veo a muchos padres que por el trabajo, por lo que sea, no tienen tiempo para ello y es una verdadera pena. Mire, lo que veo, que estamos tratando un poco el tema de la paternidad, lo que para mí es especialmente difícil es te levantas, les llevas al colegio, vuelves a casa, recoges el desayuno, limpias la casa, haces la comida, la recoges del colegio, la llevas a comer, les vuelves a llevar al colegio, vuelves a recoger la casa y lo haces todo esto rápidamente para hacer las compras y volver a cogerles del colegio y luego estar con ellos jugando o trabajando lo que tengan que trabajar. ¿Y por qué digo esto? Porque ser padre puede ser, y digo padre en masculino, no en femenino, aposta, puede ser muy fácil porque yo voy a trabajar, vuelvo a casa, tengo todo hecho, juego un poco con mis niños, tiempo de calidad, juego un poco y ya está, a dormir o puede ser extremadamente difícil. Sí, sí. Que muchas veces creo que ahí lo que está es muy menos valorada, lo que ha sido hasta ahora ya no tanto porque la mujer ha entrado ya mucho más en el mercado laboral, la labor de las madres. Sí, totalmente. O sea, yo, claro, depende también del trabajo que tengas, pero yo el nivel de estrés que tengo cuando tengo que cuidar a las tres crías en casa y el nivel de estrés que tengo cuando voy al trabajo es totalmente diferente. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Volviendo un poquito al tema del aprendizaje. Emprender está más o menos de moda, pero emprender esfuerce, emprender requiere de un esfuerzo, de un sacrificio. ¿Merece la pena ese esfuerzo, ese sacrificio? Porque muchas veces te planteas, ¿puedo estar yo aquí todo el día enganchado al móvil o enganchado al trabajo? Porque muchas veces es muy difícil cortar. ¿Merece la pena ese esfuerzo? Bueno, yo lo compararía un poco con la gente que quiere ser futbolista. Yo siempre quise ser futbolista, por eso siempre hago muchos similes con esto. Y para el que no lo sepa, si un crío se quiere dedicar al fútbol de forma profesional, desde los 7, 8 años está jugando en equipos federados, está entrenando tres veces por semana, se está perdiendo muchas cosas. Luego llega la adolescencia, que es la etapa más crítica para un deportista que aspira a ser profesional y la etapa más crítica para un ser humano en general. Y lo que pasa es que a lo mejor haces tanto esfuerzo, sacrificas tanto para nada. O sea, yo he conocido a muchísimos compañeros como yo, que apuntábamos muy alto, que podíamos llegar a la primera división y no han llegado a nada, yo tampoco, en ese sentido. Entonces, es muy triste cuando has sacrificado todo eso y no le ves más rendimiento que decir, no lo he conseguido. Tienes que ver ese aprendizaje, tienes que ver cómo te ha cambiado como persona. Yo estoy muy contento de ser quien soy hoy porque si no hubiera emprendido no sería así. Lógicamente, si merece la pena, al 1% que consigue ese gran éxito que conocemos, sí. También te digo que no conocemos a la mayoría de emprendedores exitosos. O sea, la gente sí conoce a Mark Zuckerberg, a Elon Musk, a Jeff Bezos, pero por ejemplo, Hawkers es una empresa, una startup fue aquí en España, que consiguió una valoración cercana a los mil millones de euros, la fundaron cuatro chicos de Alicante y seguramente la mayoría de gente que nos está escuchando no sabe el nombre de ninguno de ellos. Entonces dices, ¿entonces el emprendimiento es algo que merece la pena o no? Depende, si ni siquiera sabes los nombres ni que han hecho gente que ha creado grandes empresas y son multimillonarios. O sea, ya no estamos hablando de alguien que gana 10.000 euros al mes que ya sería un salario muy bueno en España. No, no, gente que está ganando millones de euros al mes con veintipocos años. O sea, no estamos hablando de Amancio Ortega que como quien dice dentro de nada le toca ya terminar esta vida. No, no. Estamos hablando de gente joven y gente que tiene muchísimo futuro por delante. Entonces, yo sí creo que merece la pena porque a mí me gustó una frase que decía Conor McGregor, que él decía, yo nunca pierdo, yo gano o aprendo. Y es verdad. O sea, al final, si tú tienes un combate o tienes una empresa o tienes lo que sea, puedes enfocarlo de esta manera. Si me sale bien, he ganado, perfecto, era mi objetivo, voy a disfrutarlo. Si no me sale bien, oye, he aprendido. O sea, he cogido, he hecho un combate y lo he perdido en 40 segundos. Vale, ya tengo algo que hacer. Mejorar por qué lo he perdido. Analizar por qué lo he perdido. Con una empresa igual. Entonces, la gente yo creo que también a veces tienen una idea preconcebida de solo hago esto si me aseguras que me va a salir bien o si hay X probabilidades de que me salga bien. Hombre, cuanto algo mejor es, es decir, cuanto más dinero hay, cuanto más hay en juego, más difícil es saber si te va a salir bien o no. Y ahí es donde entra el juego, el riesgo. De acuerdo. Que ahora que ha salido a colación Conor McGregor, acaba de ganar. Sí. La ganó hace un par de días. Contra Cowboy. ¿Le dio con el hombro o con qué le dio? Sí. Primero con el hombro, supuestamente, también es verdad que fue muy rápido, fue en 40 segundos también. Sí. Y lo que se ve es que hacen un clinch rápido, entonces McGregor le da con el hombro. Y sí que es cierto que si ves el combate a velocidad normal y no te fijas, no sabes muy bien qué ha pasado. Pero si ves la repetición, sí que ves que con el hombro estratégicamente le da muy fuerte en la zona de la nariz. Y es una zona que nosotros, los seres humanos, tenemos muy sensible. Entonces, cuando te dan un golpe muy fuerte, tiendes a marearte. A partir de ahí, Cowboy es cuando cae y ya McGregor está rematándolo, como quien dice. Ya el hábito tiene que parar la pelea porque, lógicamente, la salud es lo primero. Y luego, cuando ya ves el combate, lo analizas, dices, anda, ha pasado eso. Y esto pasa lo mismo con las empresas. A veces vemos algo desde fuera. Por ejemplo, pensamos Uber, Cabify, si en el fondo se han copiado uno a la otra, es lo más fácil del mundo. Y dices, ya, pero tienes que fijarte en los detalles. Yo siempre digo a mis clientes que en marketing y en comunicación los detalles son todo. O sea, tú no puedes decir, es cuestión de suerte, es que estaba en el mejor sitio, es que le ha ido muy bien. No. O sea, quien dice eso normalmente no ha rascado un poquito más y no ha visto todo eso. Y seguramente McGregor ha estado semanas de sparring practicando ese movimiento o practicando otros 25. Así lo dijo, así lo dijo. No, pues habrá estado a lo mejor haciendo otros 25 que no ha tenido oportunidad ni siquiera de sacarlos. Y en ese momento, a lo mejor, 25.000 horas de trabajo que ha hecho con ese hombro han sido 20 segundos o 10 segundos de lo que ha hecho en el combate. Luego ya simplemente ha tenido que terminarlo. Eso es lo que veo que te gusta en la lucha libre. Bueno, sí, la MMA en este caso sí. O sea, en este caso sí la suelo seguir. No todo lo que me gustaría, pero sí que la sigo. También es una pena porque el chico contra el que peleaba McGregor, que es Cerrón, cowboy, es bastante bueno también. Y en este caso, también haciendo un paralismo con el emprendimiento, este chico tenía la oportunidad de resarcirse y de poder ser uno de los más importantes. Y quizás con esta pelea ya le va a ser un poco más complicado. Esto pasa mucho con esta gente que se dedica a esto. De vez en dos o tres peleas seguidas, McGregor hace nada estaba súper discutido. Había perdido contra Cavill, había perdido con Mayweather. Estaba haciendo el tonto entre el boxeo, la MMA, el no sé qué, el no sé cuál. Y ahora ha ganado un poquito de aire, como quien dice, porque ha ganado este combate. Y ahora lo ha hablado el otro día con un amigo. Digo, bueno, este ha ganado el combate, pero hasta final de año con suerte no vuelve a pelear. O sea, yo creo que en el fondo no hay que acomodarse. O sea, yo si fuera McGregor ya estaría hablando con Dana White para decirle, quiero otro combate dentro de X meses. No me quiero esconder. Y con el emprendimiento pasa igual. Hay gente que monta una empresa, la vende por muchos millones y se va. A mí me gustan los casos como el de Elon Musk, que Elon Musk, muy poca gente lo sabe, pero antes de SpaceX y antes de PayPal creó otra empresa, ahora no me acuerdo el nombre, pero la vendió por, no sé si fueron 20 millones, y él se llevó como 2 millones o 3 millones de dólares. Con veintipocos años. Dos o tres millones de dólares te da para vivir casi toda tu vida si eres listo. Y él lo primero que hizo fue, vale, voy a crear otra empresa. ¿De qué? No lo sé. Y fue el precursor de PayPal. Y luego después de PayPal vino Tesla, vino un montón de cosas más. Entonces, él podía haber hecho como un luchador y haber dicho, he ganado mi combate, he ganado dinero, me quedo en casita, vivo mi vida, tranquilito, o me vuelvo a jugar el pellejo. Ahora que hemos hablado un poco de la lucha libre, te voy a tirar un punch directo a la cara o a la nariz. ¿Por qué me tengo que comprar yo, si quiero aprender sobre emprendimiento, un curso de los que ofrecéis en Kinetic Media? Si yo soy capaz de recopilar y de ordenar la información que quiero aprender, que esa es una de las grandes preguntas que yo me realizo. ¿Por qué una persona vende un curso? ¿Cuál es el beneficio de realizar ese curso si yo soy capaz de encontrar y tener ordenada dicha información? Bueno, lo primero, me gusta mucho cómo has enfocado la pregunta y has empezado con un condicionante. Si yo soy capaz de, ya estás asumiendo que tienes la misma capacidad que esa persona que ha hecho el curso, de filtrar, sintetizar y demás. Cuando compramos un curso, no lo hacemos porque el contenido sea súper secreto, la receta de Coca-Cola que está guardada. De hecho, yo se lo digo a la gente cuando tiene dudas, oye, el curso este tal. Digo, no, no, a ver, todo esto que yo cuento, todo esto estoy seguro de que está en internet, de una forma u otra, seguro. Porque yo no he inventado nada nuevo, no he cogido la rueda y la he inventado y me la he guardado. Ahora, lo que estás haciendo es sacar un montón de aprendizaje práctico de forma rápida, acelerada y sin un coste de oportunidad. Porque yo la mayoría de cosas que enseño en los cursos, por ejemplo, cuando hablo de herramientas, yo en el curso hablaré a lo mejor en total de 30 o 40 herramientas. Pero a lo mejor yo en estos años he probado más de 300, gastándome mucho más dinero o gastando mucho más tiempo. Y de esta forma es, tú quieres algo rápido y sencillo, pum, aquí está. O sea, no pierdas el tiempo, no pierdas dinero. Pero, ¿tienes dudas? Pues en vez de estar buscando en foros, en vez de estar buscando en redes sociales, en vez de... No lo tienes aquí, o puedes preguntar, o tienes una comunidad. ¿Por qué los cursos triunfan hoy en día? Al igual que ha triunfado siempre la universidad, porque es un camino marcado. O sea, los seres humanos no nos gusta la incertidumbre, no nos gusta empezar un camino sin saber dónde va a acabar. En cambio, con un curso es mucho más fácil. Tú dices, ah, vale, pues primera clase, segunda clase, tercera clase, segundo módulo, luego me va a contar esto, después aquello... Vale. Entonces, ahí sí que tiene un sentido. Lógicamente, yo... Hay gente que me pregunta, ¿no? ¿Y por qué tengo que comprar tu curso y no el de Eugeoyer o el de Bruno Sanders? Porque ellos son X o son Y o son Z. Yo digo, no seré yo el que te voy a decir aquí, pues mi curso es el mejor. Sí que hay gente que lo hace, sí que hay gente que ataca los puntos de dolor y dice, no, pues tú ¿cuánto facturas? Tanto, pues conmigo y mira, yo facturo muchísimo más que tú, tienes que comprarme el curso. Yo prefiero decirle, mira, ¿quieres saber si el curso merece la pena? Perfecto, tienes X clases abiertas en la plataforma, puedes verlo. Puedes comprarte el curso, tienes 14 días de devolución, no te gusta o te lo haces entero y me quieres timar, yo te voy a volver el dinero, no me voy a preocupar. Y también si me dices, no mira, es que yo quiero aprender, pero no quiero gastarme un solo duro. Cero, nada, no quiero aportar ni un euro. No hay problema, tienes mis vídeos gratis en Instagram, tienes clases gratis en la plataforma, tienes internet en general, puedes preguntarme lo que quieras. O sea, en ese sentido yo intento ganarme a la gente, por así decirlo, dándoles confianza. O sea, yo por ejemplo, tengo una reunión gratuita de media hora para analizar casos prácticos y estoy en la oficina y tengo reuniones con gente que no conozco de nada y estoy media hora escuchando su caso y dándole acciones concretas. O sea, no me guardo nada, por así decirlo. Y yo creo que eso es lo que hace que la gente decida confiar en mí para estudiar. De momento, todos los alumnos que están en la plataforma, nadie ha devuelto el curso. Y eso es lo que a mí más feliz me hace. O sea, mucho más que el haber vendido cientos de miles de euros más, el hecho de que la gente que se lo está haciendo, se lo está haciendo y está aprendiendo, está preguntando y demás. Entonces yo te diría, ¿por qué tengo que hacer este curso en vez de otro? Yo te diría porque la confianza, la transparencia y la practicidad yo creo que no la tiene ningún otro curso online, hoy en día por lo menos. Luego ya podemos hablar de si hay cursos que sean mejor grabados, si hay gente que tenga más cientos de miles de seguidores, que facture más, que por supuesto gente como Edu Roger o Bruno Sanders facturan muchísimo más que yo. y eso ya pues cada uno tendrá que decidir cómo quiere que sea el curso que quiera hacer. Has mencionado dos requisitos que para mí son muy valiosos. Uno de ellos es la confianza. Es una de las cosas, por ejemplo, que yo valoro mucho a la hora de trabajar con alguien. Trabajo con alguien, sí o no, y una de las condiciones es que para trabajar tengo que confiar en esa persona. Si es una persona, aunque sea muy buena profesionalmente en su ámbito, si no confío en esa persona directamente no trabajo con ella. Y luego otra de las cosas que has mencionado, la practicidad, que así la habéis puesto también en la página web. Es un curso práctico 100%, desde que empiezas, empieza ya a ser práctico. Me parece un valor añadido muy grande porque muchas veces cuando se compra un curso o cuando realizas un curso no se ve, o cuando estoy dando yo clases en la universidad, no se ve esa parte práctica que es como realmente se aprende. Esto me recuerda a una clase que di el otro día en una asignatura del máster. Y la clase fue 100% práctica, que la vamos a repetir. Voy a modificar algunas cosas a nivel de estrategia, pero lo vamos a repetir. Y después de la clase les pregunté qué tal ha estado esta clase. Entonces varios alumnos y alumnas me dijeron, aprendemos mucho más que si tuvieramos estado escuchando. Por lo tanto, que el curso sea práctico me parece algo fundamental. Sí, porque sobre todo en emprendimiento y marketing, en otras ramas sí que entiendo que haya más chance, como dicen los latinoamericanos, de dejar más aspecto teórico, más divagación científica. Pero en temas de emprendimiento, yo me puse en la piel de una persona como yo que dice yo quiero comprarme un curso, no quiero gastarle mucho dinero. ¿Qué es lo que quiero? Practicidad. O sea, si yo me compro un curso de Facebook Ads, lo último que quiero es que las cuatro primeras clases sean de bueno, pues Facebook Ads es el sistema de anuncios de Facebook creado por Mark Zuckerberg, Daste Moscovich, Eduardo Sáenz... Todo eso, sáltatelo y vamos a empezar ya en campañas. Y si puede ser que me des datos y cifras y te mojes, mejor. Entonces yo por eso es lo que hice. O sea, todo práctico y que al final yo no quería que nadie me dijera, oye Nacho, me he hecho tu curso, no tengo ni puta idea de por dónde empezar, tío. Y yo sé que hay aspectos, por ejemplo en emprendimiento, muy complicados de hacer prácticos, sobre todo al principio, tema de la necesidad, propuesta de valor, modelo de negocio... Joder, suena muy difícil, pero luego yo intento hacerlo todo sencillo y que hasta si se toque explicar a un niño de 10 años, me pueda entender. Yo creo que eso es un gran ejercicio. La gente a veces se olvida de bajar los temas a la tierra y de darse cuenta de que a veces no está hablando con gente de su nivel en su campo. Esto le pasa mucho a algunos profesores, por ejemplo, que piensan, si yo soy doctor en física y estudiando una clase en grado, yo a veces tiendo a pensar que todos tienen mi nivel y como no lo tienen, pues son tontos. Igual hay que bajar ese nivel y hay que hacerlo accesible. Eso es lo difícil de enseñar. Es muy fácil repetir una retaila de datos, repetir unas conferencias. Lo difícil es hacer que la gente te entienda y sobre todo saber dónde está dudando y cómo le vas a ayudar. Ahí es la labor de un buen maestro o una persona que sabe enseñar. Ahora que has puesto el ejemplo del doctor en física, creo que es aún mucho más difícil hacerlo en etapas iniciáticas en el sistema educativo. Es decir, cuando un crío o una cría tiene 5 o 6 años, que el nivel de madurez mental es diferente. Sí. El nivel de desarrollo mental biológico también es diferente y les tienes que explicar cualquier concepto, cualquier cosa, yo que sé cómo vuelan las abejas. Además, ser capaz de ponerte en el nivel de los diferentes niños y niñas y poder explicárselo me parece algo de una labor muy, muy difícil. Sí. Y por eso mi opinión personal, y por lo tanto puede ser errónea, es que deberíamos valorar mucho y también económicamente a los profesores y profesoras de esas etapas iniciáticas. Y tal vez, cuando digo mucho, me refiero a mayor valor que el que pueden tener o podemos tener los profesores de la universidad. Porque la dificultad con la que están trabajando esas personas a la hora de explicar conceptos y de adaptarlos, vamos, me parece que no tiene nada que ver, es mucho mayor con la situación real que puedo tener yo en clase. Sí que es cierto que hay una diferencia y es, yo estoy contigo en que los maestros tienen que ser reconocidos muchísimo más. O sea, la gente confunde maestro con cuidador. O sea, un maestro no es una persona que está cuidando una clase de niños para que no se maten entre ellos, es una persona que tiene que enseñarles. No solamente ya a leer, a sumar, a escribir, sino a más cosas. Es una mente totalmente virgen, totalmente por explorar. Entonces, es la parte más complicada. En el tema de la universidad habrá gente que dirá, no, pero es mucho más difícil explicar la teoría de la relatividad de Einstein que explicar por qué el azul es azul y el amarillo es amarillo. Ya, pero la diferencia es que el chico que está en esa clase de física quiere estar ahí, tiene una capacidad y luego se esforzará más o menos. Pero por lo menos tiene la capacidad, digo yo que todo el mundo estamos al mismo nivel. Pero sí que acepto que comparto contigo que los maestros hoy en día están muy, muy minusvalorados. Sí, sí, esperemos que cambie algún día. Quería pasar a un caso en concreto y es por el que nos conocimos, que es el caso de AudioFit. Sí. ¿Cómo empezaste en AudioFit? En AudioFit. Pues bueno, fue muy curioso porque, a ver, AudioFit para el que no lo sepa, que bueno, nos estaréis escuchando dentro de la aplicación, pero bueno, para que sepáis un poco la historia, AudioFit no es más que un modelo de suscripción de audiocursos de fitness. Básicamente, hoy en día la gente se quiere formar, quiere formarse en formato podcast porque te permite tener una libertad que no te da un curso, que es el poder estar conduciendo, hablando con otra persona incluso, estar escribiendo, estar haciendo lo que sea. Entonces, ¿yo cómo conocí a Marcos y cómo conocí a AudioFit? Pues fue muy gracioso, la verdad, porque yo a Marcos, que es el CEO de AudioFit, no lo he conocido personalmente, no hemos estudiado juntos, hay gente que lo piensa ni nada por el estilo. Simplemente coincidimos a través de Instagram, porque Marcos vio que yo estaba trabajando con David Marchante en esa época, con Power Explosive, y vio varias charlas mías que di en la universidad o entrevistas, y entonces me empezó a hablar. Y fue cuando me contó, oye, mira, pues tengo este proyecto, AudioFit, ¿qué te parece? No sé qué. Y yo empecé a echarle un vistazo, me acuerdo, por Instagram, y le dije, ay, y tal, pues está guay, y entonces empezó a contarme ideas. Y a partir de ahí empezamos a hacernos amigos, y llegó un día, me acuerdo, un día de la madre, que fuimos a comer, y fue cuando él me dijo, oye, mira, no, yo quiero que tú seas parte activa de este proyecto, quiero que tú y yo lo desarrollemos, quiero que tú y yo lo hagamos crecer. Y fue cuando yo tomé la decisión de empezar a trabajar en AudioFit y de involucrarme al 100% y desarrollarlo junto a Marcos. Y eso fue el comienzo de lo que todos conocemos hoy en día. ¿Cómo es tu trabajo día a día en la labor que realizas en otras empresas o en concreto en AudioFit? Un día tuyo, ¿cómo es? Pues, a ver, por ejemplo, en AudioFit, es una pregunta que yo le hice a Marcos cuando yo empecé a desarrollar con él el proyecto, porque él y yo llegamos al acuerdo de que nos íbamos a repartir las tareas, ya que somos, él es el CEO, el director ejecutivo, yo soy el CMO, director de marketing. Entonces, empezamos a decir, bueno, tú vas a hacer esto, yo aquello, tú aquello, tú aquello. Y un día mío en AudioFit, lo bueno que tiene es que yo trabajo desde mis oficinas que tengo en Kinetic, que las tengo en Atocha, en Madrid, y con AudioFit lo bueno que tengo es que tenemos una relación muy cordial, entonces yo no tengo que ir a ninguna oficina. Yo con Marcos tengo un trato digital y, bueno, podemos hablar cuando queramos. Las acciones que yo hago, desde campañas de email marketing, programación de contenidos a las redes sociales, eventos físicos, nuevos embudos de venta... Entonces, al final, lo bueno que tiene este trabajo es que aunque haya unas acciones que se repiten semana a semana, cada semana es diferente. Entonces yo, sobre todo, tengo mucha comunicación con Marcos, porque al final él y yo somos las dos cabezas de AudioFit y no puede ser que una diga negro y la otra diga blanco, porque entonces la empresa no iría muy bien. Y, simplemente, pues vamos comunicándonos y a raíz de eso vamos desarrollando cada una de nuestras acciones. Así que es cierto que, tanto Marcos como yo a nivel personal ambos, hemos crecido muchísimo desde que empezó AudioFit. Yo, por ejemplo, a través de Kinetic, que ha crecido mucho mi empresa, y ha llegado un punto donde yo he tenido que delegar ciertos aspectos porque no podíamos hacerlo. Marcos también, de hecho. Entonces, sí que es cierto que quizás no hacemos las mismas acciones que el primer día, pero, en cierto modo, es normal. Al igual que el primer día que emprendes estás en tu garaje o en tu oficinita haciendo de todo, llega un día que ya contratas a una recepcionista o contratas a un administrativo o contratas a un subdirector. Y, entonces, eso es lo que hago, más o menos. Luego, con otras empresas y con otros clientes depende. Por ejemplo, yo soy mentor de emprendedores, que luego lo comentaremos un poquito, y yo con mis chicos, con cada uno de los que llevo, tengo una reunión semanal de 45 minutos, tengo un contacto diario con ellos, estoy sumergido en sus negocios. Entonces, yo tengo que estar también formándome en el aspecto que ellos están desarrollando. Y tengo que estar viendo lo que hacen, analizando. También, por ejemplo, llevo campañas de publicidad para diferentes empresas, con lo cual tengo que estar viendo qué resultados están dando, si hay que optimizarlas, si hay que dejarlas paradas. Y también con temas, por ejemplo, de embudos de venta, lanzamientos. Los lanzamientos es lo más complicado. Los lanzamientos, la verdad, que son muy agotadores mentalmente, porque es una combinación, es como una final de Champions. Has preparado todo, tienes la pizarra, los jugadores, has dado la charla motivacional, has puesto la alimentación, todo, y ya solo queda jugar el partido. Entonces, como se suele decir también en las finales de Champions, como diría un buen entrenador, disfrutadlo. Yo siempre se lo digo a mis chicos, cuando ya está todo preparado en el lanzamiento, ya está, no os preocupéis, no podéis hacer más. Ya, bien, mal, saldrá mejor, peor. Pero hay que disfrutarlo y es donde más se aprende, aunque sea muy agotado. Los planes de mentoría, que tienes tres planes, de mentoría, negocio, el starter, el advanced y el business, que vamos a hablar luego un poco de ellos. Pero antes de salir de Audiofeed, una pregunta que me viene a la cabeza. Desde mi desconocimiento en el mundo del emprendizaje respecto a la cuenta de Instagram de Audiofeed, una de las cosas que a mí me aporta valor es, yo formo parte de una comunidad que muestra una calidad excepcional. Y yo soy parte de esa tribu. Entonces yo creo que Instagram, como otras redes sociales y otros canales, se puede utilizar para dar ese look, ese ambiente. Y entonces me sorprende, desde este punto de vista, que muchas veces en Instagram se metan memes con los que en primera instancia tú puedes decir, ostras, yo no me identifico con esto. Alguna persona podría pensar, menuda estupidez. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Lo puedo estar viendo desde un punto de vista totalmente erróneo. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿qué es lo que aporta en el porqué? Porque eso seguro que es deliberado, el poner esos memes y está pensado. ¿Qué es lo que aporta eso? Los memes fueron una seña de identidad del nacimiento de Audiofeed. Los memes, bueno, hoy en día los memes en cualquier segmento son muy conocidos, de una forma muy rápida de comunicar y de, sobre todo, de coordinarte con el que te está viendo. O sea, de que piense, anda, mira, qué situación tan graciosa. O anda, mira, eso me ha pasado a mí. Entonces, sí que es cierto que los memes han sufrido una evolución en Audiofeed. De hecho, si tú ves los primeros y ves los de ahora, los primeros eran mucho más agresivos, mucho más poco profesionales, incluso ofensivos, podríamos decir. Pero hoy en día son mucho más, vamos a decir, family friendly, como diría YouTube. Entonces, en ese sentido, ¿por qué hacemos memes? Porque funcionan. O sea, al final, nosotros nos dimos cuenta de que Audiofeed podía tomar dos caminos. Ir al camino completamente científico o un camino híbrido, que sea una mezcla entre la ciencia y pasarlo bien. Entonces, nos dimos cuenta de que había muchas empresas y de que había muchas personas que se dedicaban a tener un perfil científico, que las redes sociales no conseguían el alcance que se merecían. Y sí que es cierto, pero si tú no tienes el alcance bueno que tiene que tener una cuenta, no puedes demostrar lo bueno que es tu producto. Aunque sea muy bueno, aunque sea el mejor del mundo. Si la gente ni siquiera te presta atención, no se lo vas a poder contar. Entonces, sí que es cierto que hemos reducido mucho la cantidad de memes. Hemos metido otro tipo de contenidos, hemos probado con audio post, hemos probado con audios. Entonces, vamos intercalando y hemos dado un poco ya con la tecla de la relación que hay y que a la gente le gusta entre memes y contenido. Porque llega un punto en el que yo creo que el contenido también les satura. O sea, date cuenta de que la mayoría de gente que sigue audiofit sigue a todos los profesores de audiofit, sigue a gente del mundo de audiofitness. Entonces, entra en el feed de Instagram por la noche o por la mañana antes de ir a trabajar y sí que le puede interesar un post sobre el ayuno intermitente o sobre la dieta sintogénica, pero a lo mejor lo que le hace más gracia es un meme en el que hable de cómo los lunes son el peor día para ir a entrenar porque está todo lleno de gente. Y ese mismo meme se lo manda un amigo, el amigo lo ve, se lo manda otro, ven qué es audiofit, qué es eso de audiofit, por qué se ríen de la gente que se lo van los lunes a entrenar. Ah, pero que es que encima dan consejos para que no seas tú uno de ellos. Yo creo que es una buena forma de conectar con la gente y eso es lo que se identifiquen con situaciones y a partir de ahí tengan como cierta confianza contigo. Vale, vale. Sí, es cierto que en esa medida, como tú dices, es más family friendly, ¿no? Y que te identificas más con esa situación. Te hacía esta pregunta porque este desconocimiento me viene dado a que la cuenta que utilizo yo ahora en Instagram para colgar vídeos o colgar información, no la he utilizado nunca en ningún caso con el fin de aportar valor y esto ya sé que decir esto es a suicidarse a nivel de redes sociales, sino que la ha utilizado con el objetivo de aprender yo, de aprender yo, ¿no? Pero claro, yo no estoy vendiendo ningún producto ni... y por lo tanto no tengo que aportar ese valor. Quizás eso es lo mejor a fin de cuentas porque no tienes que verte atado a hacer nada. Nadie debería haberse atado nunca a hacer X contenido. Esto pasa mucho con los youtubers. Los youtubers hacen un contenido, funciona y entonces como están vendiendo, ya sea visualizaciones, marcas, lo que sea, están atados a seguir vendiendo esos grandes números. Y tienen que seguir haciendo ese contenido aunque no les guste. Eso ha pasado con muchísimos youtubers, con youtubers como Rubius, Auronplay, Wismichu... Entonces, yo creo que los youtubers que mejor les va son aquellos que dicen mira, si es que a mí me da igual. O sea, yo, si me apetece subir esto, subo esto. Si subo lo otro, subo lo otro. Y al final es lo más auténtico. Hombre, siempre hay que escuchar un poquito a la audiencia, ¿no? Oye, pues a mí me gustaría que volvieras a hacer esto o aquello. Pero no puedes estar siempre escuchando eso porque al final vas a ser como un Mr. Potato de contenido que no va a funcionar. Y al final tienes que ser fiel a ti mismo. Si a ti lo que te hace feliz es subir X contenido, súbelo, que al final es lo mejor. Y seguramente como te hace feliz te vas a implicar muchísimo más y ese contenido va a ser mejor, sin ninguna duda. Sí, bueno, creo que te da más libertad, ¿no? Claro, es cierto también que si tu sustento económico no depende de eso, puedes hacer un poco lo que quieras, ¿no? Y tienes esa libertad. Y si en cambio lo que estás trabajando para una empresa o va para un segmento muy concreto, pues tienes que ceñirte a unos estándares. Totalmente. Has mencionado antes, te dedicas al tema de las mentorías. Si yo quisiera tener un mayor alcance de, por ejemplo, estas entrevistas, estas entrevistas que la primera instancia de por qué las realizo es un motivo totalmente egoísta y es porque hablando con vosotros aprendo muchísimo, si yo quisiera hacer que llegaran a un mayor número de personas... ¿Cómo lo haríamos, no? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, pues a ver, la labor de un mentor, que es una figura que lleva existiendo muchísimos años tanto en la sociedad como en los negocios, por ejemplo, en Estados Unidos, la labor de un mentor es la de guiar a una persona por un camino que él ya ha pasado o que conoce muy bien. Sobre todo es acelerar el proceso. O sea, un mentor, el objetivo que tiene es que tú cometas los mínimos errores, ojo, te va a dejar cometer alguno porque tienes que aprender, es lo que hemos hablado antes, pero no errores grandes, no errores que, como en el caso de tus niñas, pueda suponer algo muy grave, sino errores que te den una hostia a la cara, que te haga un poquito de daño y te digan, eh, ha dolido o no, pues a seguir andando. Entonces, hay gente que, por ejemplo, tiene muchas dudas de qué hace exactamente un mentor, porque hoy en día se confunde el mentor con el coach. Entonces, yo siempre cuando, yo tengo una reunión gratuita de media hora con todo el mundo que quiera, para analizar su caso, darle acciones concretas y contarle cómo trabaja. Y a partir de ahí, yo siempre les digo, aquí no te esperes que te voy a dar golpecitos en el pecho y te voy a decir, eres el mejor, créete que eres un león, saca el tigre que llevas dentro y vete a comerte el mundo. No, no, aquí esto va de acciones concretas. Si me vienes tú, Chus, y me dices, Nacho, tengo un podcast y quiero que lo escuche más gente, ¿qué podemos hacer? Pues yo te diría en la reunión, bueno, pues mira, vamos a hacer varias cosas. Lo primero, ¿tienes página web? La gente lo puede encontrar. No, vamos a crearla. Sí, vale, ningún problema. Hay que cualificar tráfico y hacer que haya tráfico a esa web. A partir de ahí, vamos a hacer una serie de parámetros para analizar qué está pasando y para escalar. O sea, no va a empezar a, porque tú dirías, ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Meter cientos de euros en Facebook Ads desde el día uno? Hombre, no, no tiene sentido, ¿no? Habrá que meter poquito, analizar los datos, dar un poquito con la tecla y a partir de ahí escalonadamente ir subiendo. Como por ejemplo pasa con una persona que empieza a entrenar. La persona que empieza a entrenar puede ir al gimnasio y decir, pues me voy a hacer todas las máquinas y voy a hacer unas repeticiones de locura. A las dos semanas se ha roto algo. Lo que tiene que hacer es dar un poquito con la tecla. Primero tendría que definir qué es lo que quiere. Porque tú, por ejemplo, me has dicho más alcance. ¿Qué son más alcance? Más visitas, más comentarios, más engagement, más entrevistas, grabar en otros países, lo definiríamos. Igual que en el fitness cuando yo llego a un entrenador y le digo, oye, quiero estar fuerte. ¿Qué es estar fuerte? Jorge Pérez Córdoba es muy fuerte. Y no creo que ganase un campeonato de culturismo. Ronnie Coleman es muy fuerte. Pero no creo que tenga salud hoy en día. Entonces, tendríamos que marcar objetivos y a partir de ahí ir creciendo. Y ya te digo, mi papel como mentor lo que yo hago es exactamente esto. Lo bueno que tengo es que al trabajar como mentor me tengo que esforzar a mí mismo al estar muy al día, estar en todos los sectores. Entonces, la mayoría de clientes son gente fitness, eso es verdad, pero tengo gente que está en otros nichos, como puede ser la electrónica, las tiendas online, el trading. Entonces, ahí me fuerza un poco a no hacer lo que te estaba comentando antes, al no dormirme los laureles, al no decir, bueno, yo tengo aquí mis clientes, soy muy bueno en este sector, me voy a echar a dormir. Sino que tengo que ir aprendiendo. Y a partir de ahí, ya te digo, lo bueno que tengo yo es que siempre intento que todos los chicos estén en positivo. Es decir, que yo les genere más dinero del que yo les cuesta. Y de momento lo estoy consiguiendo con todos ellos. Lógicamente, hay algunos que tienen cifras muy grandes, hay algunos que han facturado más de 10 o 15 mil euros al mes ya, y hay otros que tienen cifras más modestas. Pero yo siempre les digo, las mentorías no se trata únicamente ni de dinero ni de aprendizaje, porque si tú quieres solo dinero, me contratas como agencia, yo lo hago por ti, pum, ningún problema. Si quieres solo aprendizaje, te compras un curso o vienes a un evento mío y ya está. Las mentorías son una combinación de ambos y además personalizado a ti. Algunos meses toca ganar un poquito menos porque estamos al principio y aprender mucho más. Y algunos otros meses toca más dinero y un poquito menos de aprendizaje, pues porque si menos hemos centrado en algo que daba más dinero, como puede ser campañas o embudos. Y a partir de ahí, se irá viendo si algún mes toca más una cosa o de otra. Tres preguntas que quiero realizar para ir terminando. Después me volveré a ver esta parte para analizarlo bien. Una de ellas que hemos estado hablando mucho de los mentores, me interesa especialmente enfocada en el área de la universidad. ¿Qué es aquello de la universidad que te has llevado contigo por su valor positivo? Pues te diría que varias cosas. Hoy en día, lo estábamos hablando antes, la gente critica mucho a la universidad. Y ojo, yo creo que siempre tiene que haber críticas, pero constructivas. Y sobre todo, con todos mis respetos, tiene que venir de gente que ha pasado por la universidad y que la universidad ha pasado por ellos. O sea, yo estoy harto de ver a gente que critica a la universidad que la universidad no ha pasado por ellos. Los típicos estaban en la cafetería, en la última fila, que se han rendido a la segunda semana y que han estado en una carrera en la cual toda la gente pasaba de un año a otro. Para mí, lo siento por esa gente, sus críticas vacías no tienen ninguna utilidad. Entonces, yo te diría, ¿qué me puede llevar de la universidad? Muchísimas cosas. A ver, lógicamente con esto no quiero decir que la uni sea perfecta. No lo es. Ninguna universidad lo es. Harvard tampoco lo es. Pero lo que no podemos es decir que todo es malo, que todo no funciona y por detrás vender unos cursillos de superación personal. Eso me parece lo peor del mundo. ¿Qué me puede llevar de la universidad? Lo primero, perseverancia. O sea, yo cuando entré en ADE, en la Complu, yo me di cuenta de que era una carrera muy jodida. Pero dije, por mis huevos que me la voy a sacar. Y entonces, yo tuve que trabajar muchísimo y tuve que aprender el valor de estudiar de verdad, trabajar de verdad, y que al final del día tus problemas no le importan a nadie, te importan a ti. He suspendido, ¿tengo que pagar otra vez? Cojonudo, no me cuentes tus problemas, yo soy profesor. No me he enterado, vete a la academia. Aquí ya te doy yo mi clase y yo no quiero nada más. Y luego, sobre todo, te diría que la universidad te enseña que la vida nos gusta. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo fui galardonado, que creo que fue la tercera vez que fui galardonado por la Complutense como emprendedor, tenía la entrega de premios el mismo día que tenía clase. Y yo llegué al profesor y le dije, no, mira, es que me da igual, es que esto no va conmigo, yo no, pero ¿cómo no va a ir contigo? Eres profesor de la Complutense, me da un premio a la Complutense. Que no, que no, que no me cuentes tu vida, que no sé qué, que no sé cuál. O tener que irme a un evento a representar a la misma universidad y tener un parcial y cambiarlo era, vamos, una tarea de Hércules. Cuando yo estaba yendo a representar a esa universidad en un certamen en el que jamás se habían clasificado y yo me clasifiqué por ellos. Entonces, ese tipo de cosas te hacen ver que la vida nos gusta y que la gente es muy mentiroso. O sea, claro que en la universidad pasa lo mismo, que hay gente que te promete mil cosas y luego se consigue una. Entonces, la universidad te puede dar eso, pero también te da cosas muy bonitas. Te da gente que conoces, te da experiencias, te da alegrías, te da disgustos. O sea, yo me acuerdo cuando yo tenía 16 años y quizás es más por el deporte que yo le dije a mi padre, no, pero es que yo quiero pasarlo mal. O sea, yo quiero también tener esas etapas de estar abajo porque es cuando más se aprende. O sea, yo recuerdo rachas muy malas jugando, que es donde más se aprende. O sea, cuando estás arriba y todo va bien, es todo perfecto, pero cuando estás abajo es cuando más se aprende. Y yo creo que la universidad, eso es lo que te puede grabar a fuego. Mucho más que cuatro fórmulas, cuatro ideas o una metodología, que eso al final lo vas a ir cogiendo. Pero esto sí es mucho más importante. Última pregunta para terminar, Nacho. La realizo a todas las personas que he podido entrevistar de Audiofit. Y la pregunta es la siguiente. Imagínate que el Homo Sapiens va a desaparecer de la fa de la Tierra y con él todos los vestigios asociados al Homo Sapiens, es decir, no va a quedar nada. Y Nacho del Portillo es la única persona que tiene un papel y un bolí para dejar grabada una frase o escrita una frase. Y ese va a ser el único vestigio que va a encontrar un nuevo Sapiens que va a resurgir dentro de 500 años. Interesante. ¿Qué pondrías en dicha frase? Pues, a ver, te voy a decir dos. Además, te voy a decir dos que para mí son muy importantes, no son frases que sean mías. Otro día te diré una mía, tendría que dar una vuelta para tal magnitud. Pero te voy a decir dos que a mí me han marcado mucho y que estoy seguro que la mayoría de gente no la conoce. La primera creo que la hemos comentado en esta entrevista, que es una frase que dijo Conor McGregor, que tampoco sé si es exactamente suya, creo que la ha cogido otra persona, que era la de Yo nunca pierdo, gano o aprendo. Esa frase me ha ayudado muchísimo cuando he perdido algún premio emprendedor o cuando no me ha ido bien en la vida. Pero sin duda hay una frase que me ha marcado todavía más, que daría para un episodio entero de podcast, que es una frase de Eminem, el famoso rapero americano para el que no conozca a Eminem. No sé qué hace con su vida, debería escucharlo. Y es una frase que a mí me marcó muchísimo y es una frase que él dice en una canción y es El éxito es mi única puta opción, el fracaso no lo es. O sea, en ese sentido, esa frase nos ayudaría a entender que te estás jugando la vida. O sea, cuando a veces decimos sal a jugar, que sea, bueno, pásatelo bien. No, no. O sea, esa frase va más allá. Y eso es muy peligroso a veces porque esa presión puede atenazarnos y puede destruirnos, pero a la vez puede forzarnos a dar lo mejor de nosotros. Como un soldado que está en el campo de batalla y le dicen hoy o ganamos la guerra o te mueres. No hay un término medio. O vas a por todo y sales victorioso o te vas a morir. Entonces, yo creo que el Homo Neo Sapiens espero que haya evolucionado un poquito. Espero que haya mejorado. Espero que no se haya destruido la civilización. Y yo le diría que tenga eso en cuenta sobre todo. Pero también le recordaría que sea feliz, que es lo más importante en esta vida y a mucha gente se lo olvida. Nacho, muchísimas gracias por este tiempo y por haber compartido todo esto conmigo y con las personas que escuchen o que vean esto. Un placer. Un placer enorme, Chus, la verdad. Ya hablaremos para colaborar nuevamente porque la verdad que he estado muy cómodo y podríamos hacer alguna cosita muy interesante por aquí. Y nada, para la gente que nos escuche ya sabe que cualquier duda o cualquier pregunta me la puede lanzar o bien por Instagram o por correo y demás o aquí en los comentarios mismamente y estaré encantado de ayudaros. Gracias, Nacho. Un placer.